Julio Llancaqueo se está terminando en esta jornada el Año Nuevo Mapuche. Buenas tardes, contanos. Buenas tardes, sí. Bueno, esta tarde ya estamos terminando con el tema del Año Nuevo, en el que estamos reunidos desde la red, estamos charlando, haciendo juegos y todas esas cosas. Así que realmente, bueno, festejando este soltillo de invierno, y bueno, bastante amanecidos porque hemos descansado y bueno, he hecho las ofrendas en la madrugada y las danzas que son tradicionales del pueblo.